buenos días son como que las 11 y pico creo yo me acabo de duchar la vida ahora está justo en la ducha soy el primero creo seguramente y de allí vamos a ir vais a verlo vamos a ver vamos a ir a ver nuestra última casa es la última casa donde durmiendo la última casa donde viví antes de irme y ahora me voy a maquillar literalmente maquillo aquí hoy vamos a pasear más tranquilo pero es como como es domingo no mucho está abierto así que tampoco tenemos muchísimas opciones realmente hoy hoy estos días no tengo ni idea de lo que hayan ni idea de lo que vamos a hacer de momento solo voy a maquillar y yo cargadísima porque me tocó la puerta yo pero quieres gracias como aquí en un ángulo malísimo os arreglo literalmente no bromeo en mi bota que aguante es otra cosa que me asusta porque sinceramente es mi primera vez mi primera vez mi primera vez de verdad verdad fue con el colegio con el fin de curso estaba en sexto de primaria y no había servicio de habitaciones ni nada así que cuando he bajado siempre ha sido la casa de alguien en un apartamento tampoco viajó muchísimo ahora yo que cuando viajo a luego si nos da tiempo o si no ya por la tarde os voy a enseñar todo lo que compramos y aquí hemos venido a desayunar a la calle del medio a las dos de la tarde no mentiroso y son las dos de yo me pido una catena como siempre un colegado un cafecito y un mixto eso ya es la mano aquí vivía allí jugaba yo yo como coño me montaba por esas barritas entrado yo ahora no me entra ni el zapato ahí este y creo que creo que eran esas ventanas eran nuestras si, 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 si hola saluda baby saluda al grupo a ver saluda grupo hola jejejeje hola hola a ti no era hola 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 voy a hacer un haul joder bueno estos son boxers bueno esto no lo voy a enseñar para el catch y fly he comprado esto osea ni me acuerdo ni me acuerdo lo que hemos comprado baby jejeje que es para para el para mi de hoops para la meow calcetines si te parece me da dos el primario de primer es de hombre pero bueno da igual no para formar esta de Krusty que bonita ni me acordaba bueno otra camiseta más de primar de primar que hemos pillado bueno hemos pillado he pillado sujetadores ole ya tenemos los puestos zafas literal no hemos comprado las mismas esta libreta ni me acordaba de la libreta de avengers para mi hermanito y tiene tipo marcadores de de los de los avengers y eso dos facheritas que mas ay medias brochas de maquillaje ole yo me pongo a cinco kilómetros de la mesa me duele la espalda un cinturón porque en suiza es muy caro cuatro euros esta cosa de brochas que el mío ya está todo hecho mierda ah estos guantes para foliar en la ducha con como digo la misma plaza cada vez tiene las mismas ahora pendientes que las voy a usar hoy también me compre estos que son muy bonitos pero fuimos al al tiger nos compramos dos dos cositos para los cepillos de dientes lo mejor que hemos comprado quieres venir y tu no se lo enseñas vale la dontería mas grande que nos hemos comprado en todo el puto viaje que nos vamos a comprar que algo de bro menos un 10 etiquetas para poner mis pedidos de churibudi primor compramos mascarillas que vamos a usar esta noche esta noche lo enseño en el snack solo compramos esto yo le regalé esto a David que es un calcetín que mola muchísimo porque la marca we are el jugo el jugo un par lleva un mensaje y el otro la otra parte del mensaje lo tengo el otro par después yo tengo esto que me gustaron mucho son vacetines de una valletita y un pack y un esto de leche y y tienen forma de cartón de leche eran muchos regales de San Valentino que los costan como 10 cada uno no mire fós. ¿Cómo? we are ready guys? we are ready? no se ve jajaja howl y coptun no juzgueis era mi regalo suyo para San Valentino así que hermanos La puta mejor inversión de nuestra puta vida ¿Eh o no? ¿Eh o no? Yo parezco unos putos niños ¿Qué haces? Sinceramente es buena muchísimo O sea, a mí me nacen esto de pequeño Me tienen la infancia hecha Están de puta madre ¿Qué se llama esto? Osaka ¿Hemos venido a Japón? ¿Hemos venido de paseo por Japón? Está en Puerto Rico Y yo enfócate de manera rica Mira como vengan los palillos Mira los palillos si te hace ilusión Son como... ¿Son? ¿Son negros gilipollas? No coño, pero son como unas pirámides Unos templos Ah Ah Se enfoca ¿Ves? Y no es que se va a venir a comer el suyo Y hemos pedido de entrada a unas diosas A probar Pero ya lo hemos probado A mí sinceramente Me he probado mejor Yo las cosas lo asignaría más Los hubiera dejado dos minutos más Ahora mismo lo asignaría más Con tu madre Con tu madre Con tu madre Parece un padre ¿Sabes? Dijo que graba y sonríe Mismo si no sale en las fotos o en el video No, hemos pedido Yo me he pedido Esto era DoraGon tempura Pero le llevé tanguila Le he puesto Bueno, le he puesto Bello con salmón Pintaza que tiene Arroz blanco Y ternera con Con pintaza todo Sinceramente Pues el hambre Ay, ay La linterna más fuerte del mundo Qué miedo No puedo la gran cosa Eso no es la gran cosa Y yo Es una guerra que no puedes comer Que no puedo perder Tenemos Chetos pelotazos Que ya las probamos Pero tengo ganas De comer Gumblings Tengo unos abiertos Y eran sus favoritas Y dice Le traes unos Gumblings Y yo Perdona Gumblings Y pues palomitas normales Yo voy a traer las otras Porque ya verás las diferencias Mira Mira, solo yo ilumino Porque son Debo hacer probar Entre estas dos Que en verdad Son los mismos Pero esta está más rica Y bits Doritos bits Ah Y Cruz Campo Una rale ¿Veis? Y un acuario Los Gumblings Gumblings Ay, mi amor Gumblings No ¿Cuál es? ¿De qué te ríe? A few moments later Dume Amor No Estás muero ¿De una a la diez? ¿De una a la diez? Mucho, center Mucho ¡Una suapplilla! 8 o 7, entre 7 y 8 ¿Toma? Ah, está probando Ah, yo Está muy rica 8 y medio No, ahora las palomitas Primero este, yo les he probado esta Perfecto, perfecto Perfecto Perfetto Perfecto Eh, ¿Vale? ¿Qué es el cone? No, no, no Tu le dan pata a hucca ¿Ap... a pie sucio? Ha, 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 ha Pata a hucca Huca Oye, oye, no grite Esto primero, Dani Porque más es marco, yo que caja más al borde Que me gusta Me gustaron Tiene más No, sí, sí, está bueno De verdad Está muy tomática esta Están buenas pero no me gustan mucho Porque es muy... La textura Es que es una cosa No me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiere probar estas, por favor? Ya, estas son mis favoritas ¿Cómo se ve que lo goza? Toma Hostia Qué rica Me gustaron más las otras Joder, la vi, puto la jugada Es que aquí son mucho más fáciles de comer Estos son súper secas Es que tal vez porque me dicen mucho Porque me dicen bastantito ¿Puedo comer? ¿Dónde? ¿Otro? ¿Otro? ¡Vamos! Esta navidad Probamos un sushi Y un beef I like ¿Dónde quedaba? Estaba en Puerto Banu Muy bien Y andando así, ¿sabes? ¿Dónde andaba? Un también Un tazo, un tazo Y una sola palabra Pancagar Acuario Dale amor, prueba Voy a probar porque en suidad no hay Huele bien, huele a... Como a limonada No se lo explica tarde Agua Me gusta, me gusta Como que es agua Pero con un saborcito Pero con un leve Muy leve Yo tampoco no pruebo Dale, no llores No llores Todo San Pedro Hasta Terrabel Tito Tito Más Tito Más 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 Reprijeto ahora Creo que no quiere pedir la hamburguesa del burger Del burger Del... ¿Cómo se llama? Del cheto Uy, que huele a las pantas hoca Huele a ti Hostia, el puto cuarto de David Jajaja 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 Pelotazo, yo quiero probar pelotazo Pelotazo Así Jajaja 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 Ojalá lo coge y te lo come Yo luego que me lo como Jajaja Cómetelo Pensaba que estaba más bueno Jajaja 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 Que no le ponen sabor aquí a las cosas Jajaja 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 Producto del aperitivo de maíz horneado con sabor a queso Deja No sabe el queso Tu culo sabe el queso Tu pez sabe el queso ¿Quieres? Jajaja 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 Es igual que la desesperados. ¿Sí? Sí. Cierto es. ¿Verdad? Sí. Lo mismo en el otro. Pues está rico. Me gusta más esta. 20 minutos. What the fuck. Adiós. Chao. Corta. Bye guys. Two hours later. ¿Qué está en el fuego? ¿Qué está en el fuego? ¿Pero me doy yo? Qué frío me ha entrado por las paludas. Hola. ¿Vale? Madre mía, qué ojeras. Nos hemos venido, ¿cómo se llama esto? La taza de la croqueta. Solo una. ¿Tengo una cara de sueño? Tengo que hacer... Hemos ido a dar pasalubos a la gente. Yo aquí, ¿cuál? Chuliguis de San Pedro. Y eso. Hemos venido a cenar. Adiós. Joder, qué cara. ¿Qué es por aquí? Se me rompió. Bueno, no voy a decir porque me da pena de aplicar, pero bueno. Bueno, dos delicias y cinco croquetas. Y cinco croquetas. Y ahí igual. Dos delicias. Bueno, voy a subir la luz. Y las demás croquetas. Y salsa. Y salsa. Esto creo que era la de ternero. Y estas dos de jamón y queso, ¿no? Vamos a probar esto. No hay jamón y queso. ¿Qué es? Venga, probar. Esas son las de pollo. ¿Tienes jamón y queso? Sí. ¿Lo cual es? Sabe de queso y todo no es jamón. Vamos a pedir. Mentira, mi amor. Mentira, mi vida. Ay, qué bruta. ¿Qué pedimos? Pedimos una de jamón ibérico. Sí, pedimos una de calamari. En sumen pedimos como 10 croquetas. Y la única que pudimos como distinguir entre todas, porque literalmente no sabía igual todas, era la de jamón ibérico. Así que pues como no hay nada interesante, en estos como 20 minutos grabando, os dejo unos pequeños clips de nosotros, literalmente mordiendo las croquetas y comiéndolas, porque no hay nada interesante. Adoro. Al final de qué trae esto. Las patatas, pero... A little later. ¿Cuántos compré? Como cinco. Como cinco. Cuatro. ¿Para ti? ¿Qué compré? Nada. ¿Cómo? ¿Tengo? ¿Esto es para él? ¿Esto es el café? Hoy voy a probar. ¿No? Vamos a probar. ¿Esto? ¿Esto es mascarilla? No, mascarilla no. ¿Tira? ¿Para nadie? ¿Esto es la mejor chusa de mi bolsa? ¿Me mojo el mago? A calentar. Ay, Dios. A mojar. A ver, la toalla con agua caliente. Es que son los que duelen, pero te arrancan el alma. ¿Es que es una mago caliente? Lo que es? Lo que es porque nos va a hacer más cosas. ¿Ya te puse el cuarto? ¿Vete? ¿Vale? ¿No? No se deja 10-15 minutos. Después vamos a poner la mascarilla. 20 minutos después Tu cara que te pasó 3 semanas después